Vamos a preparar dos jugos hoy. Tenemos de fruta y de vegetales. Vamos a comenzar. Vamos a hacer un jugo verde. Vamos a prepararlo. Aquí tenemos una varita de apio, tenemos una manzana verde, preferible que esté bien dura, tenemos un cuarto de pepino y una rebanada de piña. Vamos a picar todo esto. Vamos a comenzar con el pepino. Le vamos a quitar todas las semillas. Le quitamos la semilla. Lo vamos a picar con cáscara y lo vamos a hacer en pequeñitos. Lo cortamos pequeñitos. Vamos a picar el apio. Todos nuestros vegetales están lavados y secados. También los cortamos pequeños. Para que sea más rápido, para ponerlo en el proceso. Este es un jugo verde especial para bajar el peso. Todos los vegetales los vamos a picar con las cáscaras. No pelemos nada, solamente lo picamos y lo ponemos a procesar. Aquí tenemos una rebanada de piña. Hacemos lo mismo. La picamos. Vamos a poner un cuarto de taza de espinaca. Solamente un cuarto. La ponemos hacia abajo. Vamos a poner la manzana. El apio todo junto. Esto tiene una medida especial hasta donde usted puede ponerle los vegetales. Por eso que le dije la medida es sal. Vamos a ponerle un octavo de jengibre. Solo una pizca. Usted le puede agregar agua. Usted le puede poner agua de aloe vera. A mí me gusta ponerle agua de coco. ¿Qué hacemos? Vemos hasta donde está nuestra raya. Esa es la cantidad que necesita. No se le agrega azúcar, no se le agrega más nada. Todos estos vegetales nos van a ayudar. Bueno, vamos a licuar. Vamos a preparar un smoothie con piña, fresa y banana. Vamos a prepararlo. Vamos a cortar una rebanada de piña. Lo vamos a cortar en cuadritos pequeñitas. Ya las tengo lavadas, desinfectadas, mis fresas. Vamos a picarlas. Este smoothie es muy bueno cuando se va a hacer ejercicio, para un desayuno. Usted no puede agregar la fruta que usted quiera. Esto es fruta de temporada y la fresa es muy nutritiva. Ahora picamos una banana. Vamos a colocar nuestras fresas en el vaso. La piña. Nuestro banana. Yo le agrego un poquito de agua de coco. Ahora vamos. No se le agrega azúcar, no se le pone nada. Solamente un poco de agua de coco. Igual puede ser un poquito de agua de aloe vera. O puede ponerle agua. Ahora vamos. Vamos. Ya tiene listo tu smoothie. Vamos a servir. Tenemos nuestros jugos terminados. Tenemos unos de vegetales, tenemos unos de fruta. El que usted guste puede comenzar a tomarlo y va a perder peso. Ya saben, dedito arriba, me pueden buscar en mis redes sociales. Y yo voy a comenzar el día tomando mi rico jugo.